Porque tú lo pediste Empresa Diamante lo hace posible He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Moroleón Guanajuato, será testigo de su grandeza Pásica, así te quiero Este domingo 25 de abril, 4.30 de la tarde Llegan al lienzo charro esquipulitas Hoy tiempo para rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Los dos carnares Hoy arranqué para trabajar, el retiro barrio de la perla no lo he de unidad Los dos carnares Así empezó todo, comenzamos en los barrios Desde abajo iba callando, varias cuadras caminando Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro Ven y explotarán también con los dos carnares No más porque traigo un peso, dicen que no soy el mismo Señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso Vive el evento más grande de tu vida Con los dos carnares A mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo Ruegos para Bialarero Con los torazazazos más caros de México Los diamantes de Mario García Montados por la cuadrilla Lobos de Michoacán Llegó a una plaza de toros Quienes se preguntan todos Pues nadie lo conocía Además, ¡Arto Arranque! Preventa doscientos cincuenta Cómpralos en Paletería La Michoacana A un costado del Bancomer Moroleón Cueva de Chucho Ticketmex.com.mx Y Pastelería Yuri Uriangato Zona VIP para cuatro personas Dos mil pesos más cargo de servicio Domingo veinticinco de abril Mienzo Charro, señor de las Esquipulitas ¡Los dos carnares! Te vas a arrepentir cuando me vías con otra Al vernos en la mano y al besar su boca ¡Los dos carnares! Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidia Será impresionante Respetar y por la espalda te ladrar